Vamos a aclarar estos rumores de lo que está circulando de este 19 de abril, pero primero vamos a ponerle las declaraciones del abogado el sábado, cuando dijo muy claro qué es lo que se espera este 19 de abril. Explica bien qué es lo que puede suceder el 19 de abril. Yo espero que haya una decisión más fuerte sobre lo que está esperando en apelación sobre el tema de los cubanos o las personas que entraron con fianza administrativa. Yo también espero que para el 19 el proyecto federal que está trabajando Laura con Mac Prada y otras personas esté listo para presentarse. Una vez que tengamos algo claro sobre eso, lo reportaremos. Ahí estaba la explicación del abogado el sábado. Hoy, Willy, yo recibí un mensaje que me decía. Buenos días, es necesario que haga un video urgente aclarando a las personas, sobre todo de acá de Uruguay, porque hay un video de ustedes y el abogado que han sido mal interpretados y dicen que va a abrir la frontera para todo el mundo el próximo 19 de abril. ¿Cuál es tu respuesta, Willy? Bueno, primero, Daniel, gracias por permitirme hacer esta aclaración. Mira, en el video que yo hice con tu amigo y hermano oriental, Ernesto Morales, que está hablando con Ernesto ahora, que se pone en el video completo, Ernesto y yo estamos hablando de los cubanos que estaban en el MPP, que la entrada de ellos desde el 19 de febrero era mucho más fácil. Y en realidad comenzó el 17 de febrero. Pero cuando Daniel y yo estamos hablando, cuando Ernesto y yo hablábamos, yo hablaba de los primeros clientes míos que entraron el 19 de febrero a través del MPP. Y cuando yo estamos hablando, estaba pensando que ya para el 19, la demanda federal sobre el tema de las entradas bajo palabras, que Laura Jiménez estaba ayudando a Pac Prada y a otro abogado a preparar, ya estuviera lista a presentarse. En ningún momento, ni con la entrevista de Ernesto la semana anterior, ni con la tuya el sábado, se mencionó ni hablamos que la frontera iba a estar abierta para cualquier persona, especialmente los cubanos. Es más que con Ernesto y contigo hice mención varias veces que la frontera está cerrada y que han devuelto personas para México, especialmente aquellos cubanos, que tenían residencia temporal o permanente en México. Y creo que hablamos que las personas que ya tenían residencia en Uruguay o residencia en Chile o ciudadanía en Ecuador no podían solicitar asilo político en los Estados Unidos y pudieran ser devueltos a sus países, que la frontera bajo ninguna circunstancia está abierta, ni hoy, ni mañana, ni menos el 19 de abril. Ni menos el 19 de abril, la frontera va a estar mucho más difícil de la que está hoy día. Y mi recomendación es que no vayan a la frontera en este momento. No hay garantía de ninguno que nos dejen entrar. La semana pasada y esta semana tenemos varias personas que nos han contratado porque perdieron miedos creíbles. En este momento, ¿quién no tiene una vista hoy a las dos? Una persona que perdió el miedos creíbles fue tu juez de migración. Y si el juez aprueba que perdió el miedos creíbles, lo deportan a Cuba. Así que es muy importante, el número uno, darse cuenta que la entrada no es fácil por frontera para las personas que no estaban en el MFP. Y no hay garantía ninguna que se presente, que nos van a dejar entrar, que nos van a poner en libertad. Pero además, Willy, lo que siempre hemos hablado y hemos conversado, la frontera no está abierta. No es que usted va a entrar y lo van a dejar y que no va a haber un proceso. Eso es totalmente falso. Correcto. Y lo mencioné con Ernesto la semana anterior, lo mencioné contigo el sábado, lo mencioné con Maite al principio de la semana pasada. La frontera está cerrada y nadie quiere entrar por frontera, nadie quiere entrar ilegal. Se puede legalizar bajo el ajuste cubano. Las únicas personas que tienen un camino de alfombra roja para el ajuste cubano son aquellas personas cubanas que se quedaron en México, que están entrando a través del MFP, que están dando la I-94, que también se le dan a los venezolanos, a los haitianos, a los nigerianos, que los centroamericanos que han esperado a la misma mola en México. A más nadie le dan ese tipo de documentación. El pieza que hubiera mojado, para los que lo están escuchando, que están escuchando de ahora, nunca va a regresar, Daniel. Lo hemos hablado tú y yo, lo ha hablado con Ernesto, nunca va a regresar el pieza que hubiera mojado. No se hagan fantasía que de momento va a haber una entrada especial para los cubanos. No va a existir. Ni que va a haber una entrada especial por frontera. El tema de las fronteras se está poniendo más difícil y va a requerir que los Estados Unidos actúen de una forma más fuerte en frontera. Willy, y otra de las dudas que tienen muchos que me decían, bueno, yo soy cubano, estando contigo, recibimos varios correos desde Uruguay. Hoy me escriben desde Uruguay. El cubano que ya tiene una residencia en otro sitio, pues se le complica todo el proceso. No califican para sí lo político. Daniel, después de nuestra conferencia el sábado, he tenido, especialmente cuando tú repetiste mi correo electrónico 23 veces. ¿Cuál es? ¿Cuál es el correo electrónico a propósito? No te voy a dar el placer de hacerlo a mi teléfono. No te voy a dar el pueblo a mi teléfono. Ok. Como 70 correos electrónicos desde el sábado. Quiero decirte que ya contesté 5. Así que espero contestar el resto de... O sea, tú eres más lento contestándole los correos electrónicos que el ACNUR procesando los casos de los que están bajo el MPP. Estaba en competencia. Sí, estás ahí. Bueno, estoy contestándolo y la gran mayoría de ellos, muchos de ellos venidos de España y de Sudamérica, no solamente Uruguay pero también de Chile, que estaban confundidos y estaban clarificando que es muy importante la frontera no está abierta. Es más que tiene hasta correo de Cuba de personas que decían que tenían visa disponible en el país para médicos si estaban por frontera. Y le estaba explicando que la frontera no está abierta. Y las únicas personas que han entrado sin problema ninguno, uno, núcleos familiares que estaban ya esperando frontera y dos, ciertas personas con problemas médicos fuertes. El resto, mujeres o hombres que estuvieran casados están en detención y es más que entre la semana pasada y hoy para la mañana que han llamado para personas, Ketra y Heidi están trabajando en personas que acaban de ser detenidas y que no nos están poniendo en libertad con facilidad. Tenemos personas detenidas en San Diego, en Eloy, Arizona y en Texas que algunos ya llevan casi un mes detenidos y que estamos peleando por su libertad. Así que no se hagan fantasía. La frontera está cerrada y el camino de entrada no es fácil. Tengo aquí un cubano que dice, se llama Eduardo Leiva. Daniel, los cubanos que estamos en Latinoamérica, que no tenemos residencia en estos países y vamos para la frontera, tenemos posibilidades de entrar a los estados estados unidos. Es que Eduardo no nos ha escuchado. La frontera está cerrada. Si él llega a la frontera, el chance es que Eduardo va a ser detenido en un proceso de migración. Si logra, al amor, tiene un miedo creíble, al amor puede poner libertad para cualquier tipo de condición. Pero si tiene miedo creíble o si determina que lo tienen, los familiares en los estados unidos para hacer por su libertad, va a tener que hacer un juicio de asilo en un caso de migración. En ningún momento el gobierno ha dicho que va a cerrar los centros de migración de Estados Unidos. Y en ningún momento han dicho que la frontera está abierta. no piensen de esa forma. Yo entiendo la desesperación, pero en este momento la frontera está cerrada, piensen que el pie mojado no va a regresar y todas las entradas de los Estados Unidos son de alto riesgo. Willy, déjame aprovecharte porque aquí tengo una pregunta de Adrián Saldívar. Dice, ¿qué tiempo se estima la entrada completa para los del MPP? Una buena pregunta. Yo espero que de aquí a mayo hayan entrado a todas las personas. Es más que en este momento hemos tenido en las últimas semanas entre Heidi y Gilra han ayudado a entrar casi más de una docena de los clientes nuestros. Pero el proceso está siendo lento. Pero se está moviendo. Está como el tic de la pelota vieja de mi padre o el elefante de ese juego. El paso era lento para aplastar. Willy, dice aquí dice aquí un... Esto lo hemos abordado varias veces, pero Adrián Mollineda dice Daniel, pregúntale de que me dijeron que podía aplicar para la residencia con el tiempo que ha estado en Juárez. No. No. En la residencia empieza a contar de la fecha de la I-94 el tiempo fuera de los Estados Unidos no cuenta para el ajuste cubano. No se deje confundir ni engañar por el NTA, la notificación de presentarse a corte, no es una entrada legal. Es más que en la cara del documento te dice que no es entrada legal a los Estados Unidos. Ese no es el documento de entrada. El documento de entrada para los cubanos del MPP es el I-94. Para los documentos de entrada de otros cubanos que entran bajo palabras es el documento I-220 que dice bajo palabras. Vamos a estar muy claro en la entrada de los Estados Unidos no es cuando estabas preso, no es cuando estabas en el Juárez, es cuando estabas en territorio americano o con la 2-20-A o con la I-94. Willy, porque volvamos al punto de la ley de ajuste cubano. ¿Qué pide la ley de ajuste cubano? Puede ser que el español mío no esté muy completo últimamente y que parece que el español mío se ha confundido con el griego que estoy aprendiendo y me confundo cuando estoy explicando las cosas. El adulto cubano número uno requiere que una persona sea cubana por nacionalidad o por nacimiento. Y luego voy a traer el tema porque yo he legalizado a la nación en Ucrania y en Ocrania. Y en la costa de Marfil. Pero mira, requiere ser cubano por nacionalidad o por nacimiento. Requiere una entrada legal después de inspección. Ser inspeccionado y admitido. Inspeccionado y admitido. Por eso es que la 2-20-A ayuda con una inspección y una adquisición. Usualmente es una I-94, un parón o en la opinión mía de otro abogado la 2-20-A. Eso es una admisión después de inspección, no el N-TA. Y bajo por lo menos tres jueces ahora, una fianza administrativa por emigración se va a considerar como una inspección y entrada. Tiene que tener inspección y entrada. Y una vez adentro de los Estados Unidos permanecer un año y un día antes de solicitar su residencia. Y por supuesto no haber sido miembro del Partido Comunista, miembro de la Unión y no haber sido perseguidor ni abusador en Cuba ni los detentos criminales. Y además, Willy, la buena conducta moral que debe imperar en todo. Estamos hablando ahora mismo. Mira, hoy tristemente un cubano que logramos que entrara con un parón humanitario hoy viene a la oficina y el año al día de él se cumplió hace dos semanas lo que dio preso estas últimas semanas por robar gasolina. Robar gasolina. Yo no sé si entrarle a llorar en cada vacío o qué hacer, pero su residencia está ahora arruinada por robar gasolina. ¿Qué estupidez más grande de una persona que tenía su entrada en su residencia en su paro? Bueno, Willy, yo creo que te tengo que agradecer por este tiempo que nos has dedicado y por esta explicación, por supuesto. Como dijimos el sábado, lo que sucede el 19 de abril, aquí lo estaremos informando. No tiene nada que ver con que la frontera va a estar abierta, no tiene nada que ver con que todo cubano que llegue a la frontera va a pasar. Eso es totalmente incierto y usted lo ha escuchado con el abogado de inmigración Wilfredo Allen.